La defensa del capitán ha calificado como cordial la actitud de su defendido durante la declaración. Pero en cuanto al tema de la declaración del capitán ha sido totalmente cordial. Cuando una persona es inocente y lo que hace es acudir a la justicia porque la justicia le reclama efecto de aclarar una situación de una intervención policial, pues bueno, está dentro de su trabajo y de sus obligaciones. Según Martín Vázquez, el capitán del operativo ha contestado a todas las preguntas que le ha realizado tanto el Ministerio Fiscal como la magistrada, no así a las de la acusación popular. No ha contestado porque ya había, es decir, las preguntas han sido reiterativas. Entendemos que han sido reiterativas, eso queda constatado y se ha aclarado cualquier punto que ha planteado tanto el Ministerio Fiscal como su señoría. Respecto a su versión sobre lo sucedido el pasado 6 de febrero de 2014, durante el operativo que trataba de impedir la entrada irregular de un grupo de inmigrantes en España, el abogado de la Unión de Oficiales ha asegurado que el capitán ha dicho la verdad. El capitán lo que ha planteado y lo que está defendiendo en todo momento es la verdad. Aquí no se plantean tesis. El capitán en cualquier caso lo que realizó, igual que todos los miembros de Guardia Civil, fue una actitud totalmente digna y conforme a normativa. La acusación popular, por su parte, ha hecho un llamamiento a la serenidad y al respeto al carácter reservado de la causa y ha explicado que la pretensión de las entidades a las que representa es que el juzgado sigue investigando. Nosotros seguiremos instando diligencias de investigación para esclarecer los hechos y es lo único que podemos decir, que nuestra pretensión es que el juzgado siga investigando y alcanzar el máximo claridad sobre unos hechos que entendemos que fueron dramáticos. Igualmente ha reiterado el derecho a la presunción de inocencia de los guardias llamados a declarar, aunque ha calificado las imputaciones como un paso necesario, aunque no el único. Bueno, nosotros entendemos que las imputaciones son un paso necesario dentro de la Administración de Justicia, permiten a las personas defenderse y por lo tanto entendemos que es un paso necesario, pero entendemos que no es el único. Hay algunas otras diligencias pendientes de practicar y nosotros valoraremos solicitar la extensión de las imputaciones a otras personas que en nuestro juicio también pudieran tener responsabilidad.